hola cómo les va bienvenidas bienvenidos a esta nueva edición de haciendo buena letra en donde entrevistamos autoras y autores de editorial planeta en este caso a miguel russo editor junto a adriana fernández de esta linda sorpresa que hemos tenido a 15 años de la partida del querido negro fontana rosa quiero verte otra vez que son textos inéditos o éditos en otras circunstancias en el negro clarín y demás que nos da un gran placer reunidos verlos reunidos todos juntos cómo estás miguel qué decís muy bien felipe cómo estás contanos un poco cómo surgió está esta idea de reeditar este la colección completa del negro y agregar estos textos reunidos de alguna manera y cuál es el origen de estos textos no mira la historia planeta había firmado contrato con este la esposa del negro y con el hijo de la maya para reeditar toda la obra de de los fontana rosa y afortunadamente aparecieron un montón de trabajos inéditos inéditos en libros algunos habían sido dictados en el diario clarín de otros habían sido dictados en la revista zoo de colombia y hay un montón de material además absolutamente inéditos de que tiene cosas maravillosa de encontrarme con esas fantásticas y poemas de de argumentos no estos que todavía no tuvieron forma de cuento que no se pudieron plasmar en una narrativa pero infinidad de papeles y papeles y papeles y bueno salió el primer libro inédito que eran las crónicas que escribía para el diario clarín de las eliminatorias del mundial de francia y el mundial de francia y las eliminatorias para el mundial de japón y bueno eso es quiero verte otra vez que es el recorrido de un titulado maravilloso grupo humano formaba parte él y otros tantos algunos personajes este conocidos de inversión conocidas mejor dicho este y otros no tanto por ejemplo la hermana rosa hermana rosa me gustaría que hablemos de la hermana rosa no no era una predictiva es una señora que imaginaba cómo iban a salir los partidos se hacía predicciones sobre los resultados equívocos por supuesto y muy enamoradiza se enamoraba del director técnico de la selección colombiana por ejemplo este y andaba dando vueltas por allí con ese maravilloso grupo humano liderado por el negro fontana rosa y ella armaba predicciones de todos los partidos quienes quienes iban a hacer los jugadores cómo iban a terminar y por la cierta una o dos veces nada más para lo cual pedían por ejemplo ropa íntima de los jugadores sí exacto exacto le pedía a las medias por ejemplo entonces ella leía en las medias de los jugadores o en las vendas que le ponía el cuerpo médico a los jugadores ella podía intuir cómo iba a salir el partido es todo un disparate el otro el otro personaje extraordinario juan josé sereneli que tiene 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 reminiscencias a otros pensadores no exactamente exactamente aún específicamente a un pensador argentino varios libros y por supuesto lo hace hablar de fútbol con una insolencia rayana en lo patético pero él era él era dermatólogo la especialidad se va cambiando de profesión a medida que va que va trabajando y cambia de profesión siempre es filósofo y dermatólogo o filósofo y obstetra o sea hace cosas alucinantes y siempre tiene este palabras absolutamente ridículas sobre el fútbol analiza el fútbol de una manera totalmente tortuosa hay alguno de estos textos que sea tu preferido de quiere verte otra vez no hay hay personajes preferidos ya ya sereneli por ejemplo es uno de mis personajes preferidos dentro de dentro de todo ese marasmo de personajes que atraviesan el libro y hay uno hay unos momentos por ejemplo cada vez que va a bolivia a jugar las eliminatorias el negro hace una descripción de cómo la gente en bolivia no respira por la falta de aire claro que hay gente que está en bolivia y sale a respirar y vuelve a bolivia bueno y lo que le dice el taxista no que estamos hemos perdido a la salida al mar pero hemos ganado la la entrada al cielo porque está por la altura de la paz no claro esa reflexión es un disparate al que por supuesto el lector de fontana rosa está muy acostumbrado a ese tipo de disparate no pero de todas maneras sigue llamando la atención cómo se le pueden ocurrir esa cantidad de insolencia realmente fantástico claro y lo que lo que había lo que había poco era lo que podía esperar un lector de un suplemento deportivo de esa crónica exacto este yo hablé con la esposa del negro con la abriela abriela bay y le dice sí sí enero viajó alguno de ellos pensaba que no había viajado a ninguno de esos lugares y que inventaba todo desde su refugio en Rosario pero no 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 viajó efectivamente viajó a varios lugares viajó al mundial de Francia y nada hacía esas descripciones esos detalles que es que uno uno lector sólo puede imaginar cómo lo está inventando esto está inventando este bar está inventando esta esquina está inventando todo esto y no efectivamente eran así eran esos bares eran esa gente eran esos taxis claro es realmente una cosa que el futbolista o el lector de suplementos deportivos me imagino que en ese momento se debería haber sentido absolutamente fascinado claro a mí me pasaba que iba directamente a buscar la nota del negro en ese suplemento exacto era imperdible realmente a veces era mucho más sensata o mucho más certera la nota encima del negro un día o dos días antes del partido que el comentario del partido posterior absolutamente ¿y cómo fue tu vínculo con Roberto? mira, yo lo conocí, no sé si es muy gracioso, tengo un recuerdo muy vívido la primera vez que lo conocí, el primer reportaje que le fui a hacer al negro él me preguntó ¿por qué le iba a hacer un reportaje? ¿en carácter de qué le iba a hacer un reportaje? bueno, había sacado un libro, uno de los libros que en ese momento salían por el historial de la flor bestseller ¿no? ¿cómo? bestseller no, 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 no era por bestseller, era un libro de cuentos que había sacado la primera que sacó fue la novela, bestseller claro, 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 pero el primero que había sacado, que creo que no era de editorial de la flor, no me acuerdo lo que editorial era es Los trenes matan a los autos, su primer libro de cuentos pero este es un libro de cuentos que había salido cuando le fui a hacer un reportaje le digo, mirá, vengo a hacer un reportaje como narrador y me dice, no vos estás loco, yo soy humorista yo no soy humorista, nunca se postulaba él como narrador y eso era uno de los grandes narradores argentinos a mí sí, para mí de los mejores cuentistas de la historia argentina ¿no? claro, totalmente, o sea, es un tipo que conoce ser nacional de una manera totalmente precisa ¿no? o sea, como muy pocos escritores argentinos realmente así que bueno, cada vez que nos volvimos a ver, siempre recordaba aquella tarde ¿no? fatídica del malentendido ¿no? en que yo le pido hacer un reportaje al narrador Roberto Fontana Rosa y después nos volvimos a ver 15, 16 veces y siempre con el mismo humor y con la... era una absoluta falta de soberbia lo que tenía o sea, él no se percibía como escritor, era un tipo que escribía el punto, nada más que eso Sí, un tipo de una humildad tremenda ¿no? realmente extraordinaria y con una capacidad de ver que superaba la media ¿no? el tipo veía lo que vos no veías ni vas a ver nunca ¿no? absolutamente, él algunas veces me comentó y le comentó a otros periodistas también por supuesto ¿no? que él en la mesa del Cairo era un imbécil mirando lo que hacían realmente lo que hacían los personajes lo que hacían los tipos que formaban la mesa del Cairo él estaba en un culpado mirando, tomando notas, observándolo, tomando notas no pero tomando nota mental de todo lo que veía, de los movimientos, de las caras, de las guiñadas de los movimientos de las manos, es tremendo o sea, uno siempre recuerda descripciones del negro en algunos cuentos, en la novela golpeando con el dedo índice la mesa de Neroli y uno habla así, golpea con el dedo índice total, total él va describiendo, arranca los cuentos con pequeños detalles y van creciendo narrativo realmente impresionante ¿no? tuve la suerte de conocerlo como vos, no lo vi tantas veces pero lo vi muchas veces y siempre te sorprendía con una mirada y una observación diferente a la que uno podía esperar ¿no? una vez la compañía de Menchie Sabat a una etapa de gente que se iba a hacer la famosa etapa del personaje del año y estaba el negro y era el año que había aparecido los Simpsons y había un nene que tenía la careta de los Simpsons ¿no? y entonces viene el negro y comenta, pobre pibe entonces dijimos, ¿por qué pobrecito? por el calor de los reflectores, por la máscara que tiene y dice, no, que le vaya a contar a los compañeritos de cuarto grado que salió en la etapa de gente ¿A quién se le ocurre? es lo que habitualmente uno está habilitado a pensar ¿no? era un tipo que iba más allá de esto ¿no? exacto, mostraba el costado más profundo de cada uno mostraba ese costado que uno recién al leerlo comprendía que tenía es decir, leyendo los personajes, las descripciones de los personajes uno comprende que soy yo me está representando a mí el negro totalmente, porque describe los tipos argentinos urbanos ¿no? rosarinos, muy porteños, también esas lógicas que va explicando y esta obsesión por el fútbol ¿no? que tuvo el negro que era una cosa realmente muy fuerte en su narrativa la presencia futbolística ¿no? sí, 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 mira, hay entre los inéditos que van a salir o sea, estamos trabajando junto con la editorial para sacar más libros inéditos o sea, salió este, quiero verte otra vez seguramente antes del mundial va a salir otro también, ese sí, inédito, absolutamente pero hay un montón de material, un montón de material donde está siempre presente el fútbol, por supuesto entre los papeles que nos acercó Gabriela y Franco, el hijo del negro hay un montón de material, un montón de material por ejemplo, por qué Rosario debe tener su mundial de fútbol claro es uno de los relatos y si no, hay muchos autobiográficos cosas que ese libro va a ser realmente muy bonito muy bonito porque habla de él, habla de sí mismo o sea, por qué me hice la Rosario Central es algo que no se había leído nunca sobre el negro ¿no? con sus gustos ¿no? o sea, Canalla a Moreno sí, sí, claro por qué me había dicho Rosario Central el motivo por el cual ¿no? quién los había llevado a la cancha cuál fue su primera sensación al ver a Rosario Central o sea, hay un montón de material que ojalá salga ojalá salga sí, va a salir, seguramente va a salir ¿no? sí, sí, sí no descarto que va a ser un éxito este relanzamiento supongo que sí, ya fue un éxito y quiero verte otra vez sí, porque además lo que tienen los libros del negro que son deliciosos ¿no? es un libro de viaje, por ejemplo para llevarte de viaje va leyendo esos cuentos a mí me ha pasado que me da vergüenza porque me reía en público en un colectivo en un avión se hace reír porque el tipo te provoca no sonrisas te provoca risa lo que escriben claro mira, yo durante muchos años o sea, vivo en Citibel o sea, durante muchos años trabajé en Buenos Aires y tomaba el tren Roca ¿no? claro entonces, notaba que a veces y me iba leyendo siempre iba leyendo esa hora, hora y media de viaje la pasaba leyendo claro y primero notaba que me veían cuando llevaba un libro del negro por ejemplo que no, notaba que me miraban porque era una de las pocas personas que leía dentro de un tren claro pero además porque me reía como un loco no podés parar de reírte a las carcajadas eso es lo que pasa el tipo te provoca desde la literatura te provoca risa lo cual no es muy habitual ¿no? porque por ahí esbozás una sonrisa pero que te provoque carcajadas un libro es realmente bastante poco habitual ¿no? exacto, exacto yo creo que hay dos personas en Argentina que provocan eso que son el libro Conta la Rosa y Neurodolina es decir los dos grandes negros que hay en la narrativa argentina digamos pero provocan eso provocan la carcajada es decir este tipo está diciendo lo que yo pienso totalmente y en estos que vos llamabas argumentos que son como proyectos de cuentos por ejemplo sí, sí, sí cuentos que dejó de lado o sea argumentos pequeños a veces argumentos muy grandes argumentos con mucho desarrollo pero que no tomaron forma de cuentos o sea que quedaron ahí seguramente esto no saldrá algunos poemas también que tampoco seguramente no saldrán porque es medio difícil claro hacer un libro con argumentos que no claro, claro que no tienen pero si hay argumentos hay frases hay inicios de cuentos interrumpidos es realmente meterte en el universo del negro de una manera que le agradezco profundamente primero la editorial planeta por haberme dado esta oportunidad de trabajar con los inedictos y no sé si primero pero indudablemente el agradecimiento es a Gabriela y a Franco que aportaron ese material de repente como no aporto me lo mandaron por mail y me mandaban las fotos de las páginas si vos ves las páginas amarillas que son hojas muy viejas amarillas algunas escritas a mano que van a mano con la misma letra porque exactamente la misma letra perfecta que salía tiene oro es la misma letra que letra letra maravillosa letra parece de molte es letra casi de un pibe que estudia diseño arquitectura claro que tiene que meter una letra dentro de ese cuadradito es fantástico es un documento que si lo voy a guardarlo voy a tesorar para siempre ¿Por qué te parece que el negro no tiene el reconocimiento académico que merece? Porque realmente es un cuentista extraordinario ¿Por qué no? Porque parece como marginal dentro de la literatura Cuando no lo es en absoluto Bueno, en la Academia Argentina No me quiero tirar contra la Academia Pero tiene esa cosa Los mejores autores, los mejores escritores Dentro de otros que sí fueron Subidos, elevados por la Academia No tienen mucho reconocimiento académico Estamos hablando, bueno, no solo del negro Fontana Rosa Soriano Valdo Soriano Que no fueron tan reconocidos por la Academia Y que no sé si está mal Que no hayan sido reconocidos por la Academia Con lo que nos reconozcamos los autores, los lectores Digo, está muy bien Con que los lectores nos gusten Claro, claro, totalmente Yo trabajé muchos años en librerías Y la fruición con que la gente va a buscar los libros de Fontana Rosa Es magnífico Es que no va a buscar No estoy haciendo ninguna comparación Pero no va a buscar de esa manera Con la misma fruición los libros de Borges Claro O sea, no lo van a buscar así O sea, los compran los libros de Borges Y por ahí los compran para mostrarlos en la biblioteca Y tenerlos allí y no leerlos Pero los cuentos de Fontana Rosa Los cuentos de Fontana Rosa Me los imagino en las bibliotecas de cada familia Ajados, ¿no? Como leídos Muitas veces Prestados Además, qué característica tan genial del negro Que lees un cuento y te lo imaginás cinematográficamente Esto se puede llevar a la tele Se puede llevar al cine Cualquiera de estos, ¿no? Absolutamente Hubo una serie Vos la recordarás Que la que hicieron Que Diego Arau O que esto no sigue ¿No? Con los cuentos de él Y yo siempre recuerdo uno Que No sé si el título era este Pero era algo muy similar Que era Paisaje con viejo Extraordinario Lo hacía Luis Brandoni Luis Brandoni Y mostraba todas las similitudes del fútbol Con las bellas artes O con las artes Hasta cierto momento, ¿no? Hasta cierto momento En que el viejo se va Se levanta, se putea Y uno le pregunta Pero ¿y eso qué dice? Eso es el fútbol Claro Va tomando Va tomando Temperatura Y cambia completamente Su descripción Exacto De fútbol, ¿no? Esta es una de las grandes genialidades De Roberto Que bueno Es un personaje maravilloso Que vale la pena Recordar siempre Y te agradecemos mucho Miguel Este trabajo Una sana envidia De poder tener acceso A semejante material ¿No? Qué lindo que la familia Lo ponga a disposición Eso me parece genial ¿No? Sí Es una genialidad Mira Es tanta Y entiendo Esa sana envidia Y no tan sana También Realmente cuando Me encontré Con todo el material En un momento En un momento Por supuesto Si se lo dije Adriana Porque es una gran amiga Adriana Fernández Lo hubiera hecho gratis Claro 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 O sea Que encima Te paguen para hacer esto Es realmente un regalo ¿No? Es maravilloso Ese material del negro Contra la rosa Es decir No puede ser Que yo esté mirando esto ¿Y ya está listo el segundo tomo Más o menos? ¿Está encaminado? El segundo tomo Ya está entregado A la editorial Este No sabemos cuándo va a salir Hay tratativas O sea Yo soy un editor externo De la editorial Este Pero Está en tratativa A la editorial Para ver cuándo sale Seguramente Va a salir ¿Y con quién nos vamos a encontrar ahí? Eh Es un manual De instrucciones Para el hincha de fútbol Ya Es algo que El negro había hecho Hace muchos años Para una empresa Como regalo empresarial Ajá Y no solo Tiene Tiene La hilaridad De todos los textos del negro Sino que además Tiene dibujos Ah genial Dibujos hechos por él No más vale Claro Dibujos Y es Y te encontrás con cosas Y decís Bueno yo Le planteaba a Adrián En algún momento Es Políticamente Incorrecto O sea Tiene Tiene varios años Este material Hay cosas que no se pueden decir ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Adrián Fantásticamente Como siempre Me dijo Es el negro Contra la rosa Claro Totalmente Nadie Nadie va a pensar Que el negro Era Antifeminista Ni antibordo Ni antinada O sea Los personajes Desaparecen Y son gordos Y son pelados César Y son los primeros Contra la rosa Que te están mostrando Nuevamente El ser nacional ¿No? ¿Puedes adelantar algo De alguna de aquellas Instrucciones Del hincha de fútbol? ¿Que te acuerdes? Sí Por ejemplo Y es Y perdón Hoy ¿No? Pero es Esa Incorrección Política Total ¿No? ¿Cómo ¿Cómo ir a la cancha Si uno es gordo? O sea ¿En qué horarios Hay que ir? Este Hay que ir Mucho más temprano Llevar Vituallas ¿No? Llevar Un sándwich de milanesa Llevar Que pica el baile En el medio del partido Y no molestar Este Con La gordura No molestar La gente Que está Continando el partido Claro Y además Tiene una Una cosa Que es fantástica Fantástica Al final del lito Hay tres partituras Este Para cantar En la cancha Pero partituras Con notas O sea Una hoja pentagramada Y partituras Para cantar Cantitos En la cancha ¿No? Con las notas Pertinentes Este Así que bueno Tiene ese tipo de cosas Con ese tipo de cosas En control Qué bueno Qué bueno Bueno Miguel Muchísimas gracias Felicitaciones Por el laburo Y estamos ahí Atentos a A lo nuevo Y muy felices De tener Quiero verte otra vez Volver a leer al negro Que siempre es un placer enorme Así que muchísimas gracias Abrazo muy grande Gracias 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 por ver el video.